Salam alaikum mis amigos en todo el mundo, bienvenidos, me llamo Mohamed Elfil y estas aquí en el Egipto para aprender árabe y conocer la cultura egipcia. Hoy empezamos una Aben, estamos en Marina, en Orgada, y vamos a tomar un parquito y vamos a hacer un viaje en el mar, un día entero. Entonces empezamos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y estoy con mis amigos y estamos preparando, vamos a tomar fotos. Vamos a ver, ahora podemos ver los yates, están aquí, están preparándose y hay extranjeros cosas. Vamos a este amarillo que está ahí, el amarillo ahí, sí. Vamos ahí. Vamos a hacer la aventura. Vamos. 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 El lugar es muy bonito aquí por la mañana. Hemos hecho un paseo por la noche. Y ahí pueden ver en Olagipto el video del paseo por la noche aquí. Vamos a esta. vamos a subir aquí. Red Sea Dolphin. Red Sea Dolphin. Vamos a subir aquí. Red Sea Dolphin. 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 Y aquí vamos a bajar cuando estamos dentro del mar para ver la vista del Mar Rojo, los peces. Aquí estamos. Estamos esperando este yate hasta que salga. Y nosotros vamos a salir justo atrás de este yate. Aquí está la mezquita famosa de Urgada. Y Marina de Urgada. Marina de Urgada. Es el lugar donde puedes pasear. Vale, hacemos esta pintura, nos cuesta. Estamos en 2022. Estamos en 2022 porque los precios cambian de un momento a otro. Pero en 2022 estamos en la cabina aquí. Vamos a ver. Nos cuesta 350 libras egipcias. Para egipcios o para extranjeros. Al principio nos dejaron 400, 20 libras. Pero al final, para los amigos de Hola Egipto, para nuestros amigos, nos cuesta 350. Ya salimos del puerto y nos despedimos de Marina. Aquí hay un lugar como sitio peduino al mar, una cafetería. Esta cafetería cuando está llena, entonces cierra el paseo marítimo. Ya estamos saliendo. Ya estamos saliendo. Aquí, aquí estamos. Aquí estamos muy abierto el mar. Y la vista es maravillosa. Un día, inshallah, va a ser un día espectacular. Aquí nuestro líder. Os dejo un poquito con esta vista maravillosa. Un día, inshallah, va a ser un día. Y la vista es maravillosa. La vista es maravillosa. Es maravillosa. Está maravillosa. Un día, inshallah. Un día es maravillosa. ¡Gracias! que esta en la palestra ¿Túl cosas en el árabe? Ahora estoy con unos amigos y tengo ahora a mi lado, mi amigo Ahmad, que hemos visto, hemos hecho un video juntos. ¡Amalna video más tarde! Nos dijo, bienvenidos en Urgada, es un lugar maravilloso, os va a encantar. Hay viajes aquí maravillosos, actividades muy buenas para hacer. La rachla que salimos en este día, en insha'Allah, aquí el señor Mohamed va a decirle que es fácil. Nos vamos a empezar, el momento está muy alto, a lo mejor de 6 horas por el maio o 7 horas por el maio, a lo mejor de esto. Entonces este viaje es largo, este viaje es largo, como 6 horas y vamos a ver los detalles. Me mencionó. Ok, vale. Vamos a ver. Nos dejaron a la construcciones. Vamos a ver. 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 We are a ver... We are greenцы. We are all over a는지. We are all over 30 in our distance. We are all over 30 minutes. We are all over 50 minutes. vamos a ir a esto abajo para ver aquí, para ver los peces cuando estamos en el medio del mar y al final vamos a tomar el barco de nuevo, cuando volvemos vamos a hacer el banana la aventura del banana aquí en esta parte aquí hay un buffet, open buffet, té, café, hebuscos y todas las bebidas también también nos nos van a dar yaqueta, life jacket y los instrumentos para bocear, para snorkeling, esto aquí para hacer snorkeling como podemos ver aquí hay muchos yates en el mar rojo muchísimos, muchísimos podemos ver los colores el mar tiene grados del color azul, azul triste, azul claro, azul oscuro, más oscuro, todo ya continuamos con el viaje más largo de holgada chicos, continuamos en el parco en el yate y suscríbete, suscríbete para ver todo sobre la aventura en holgada y sobre todo en holgada en holgada y nos vemos, vamos a hacer varios partes de estos videos la aventura de Ola Orgada vamos